Conmueve, ala ro ro niño, ala ro ro ro, que veniste al mundo solo por mi amor, que veniste al mundo solo por mi amor. Y si viste por nombre, llámate Jesús, como padre amante, tú me diste luz, como padre amante, tú me diste luz. Recibe justoso este ro ro ro, que muy placentero te lo ofrezco yo, que muy placentero te lo ofrezco yo, mi querido padre, mi Dios y Señor.